Venga, vamos a darle caña Hola, vamos... Bueno, aquí, este mapa Hemos jugado varias veces Bueno, varias veces Lo mínimo, hemos abierto eso y ya está Para ver si estaba bien el mapa Y no lo sabemos, así que Solo sé lo de la radio Porque antes la hemos activado otra vez Y es un tío que habla Aquí la radio Es varios radios Digo yo, hombre, una no Una no va a haber ¿Y esto? Ah, mira, está aquí el quick revive Sí, ya No, por aquí ¿Y esto no sabemos lo que es? Esto lo hemos hablado de que ha venido otra vez Es que... Ah, bueno, esto me hace mucha gracia Se quedan aquí las balas Pues... A ver, bueno, aquí es la puerta que hemos abierto antes Sí, 2.500 Nada, 2.500 Veremos el mapilla Esperemos que no sea como el que subimos la última vez El de hotel Que si recordáis No tiene final Bueno, sí, tiene ahí algo... Algo de final Bastante... Pizarro Y esperemos que yo que sé Tenga un final Acorde Sí, hostia, la Wander Hostia, chaval Vamos Bueno, tío Sí, será como... Como un objeto de... En plan bonificación O ametralladora Uff, señores Lo siento La Virgen Ah, no, tío Ya se me ha ido No lo ha usado No lo ha usado No lo ha usado No lo ha usado Hostia, que me puedo subir Ah Vale Y si me subo ahí Y salto Podré Ah, me quedo sin bala Voy a comprar el arma esta Pues no, no, no Bien Le metemos palita A esta pistolita Es la de Modern Warfare 3 Chavales Esa tan mala Vamos a darle a esta Pum Venga, sin mocha Sin mochita Samurai Muerto Uy Vale 1700 Venga, cabezas Cabecitas para mí Venga, quiero vuestra cabecita Siguen andando Es lo gracioso Colateral de cuerpo Sin cabeza Bien Pues nos quedaremos aquí Hasta 6.000, ¿no? 5.000, 6.000 Sí Otro mil Sí, cuatro mil mejor Y ya está Vamos Por aquí, a ver Creo que Por aquí Respawn Aquí hay otro Sí, este sí Este sí lo me recuerda Eh, ha salido algo Por dos Venga, vamos, vamos Tío, yo se buquea el cadáver Oh, oh, oh Claro Me he centrado ahí Bien Mierda, tío Aquí me hay como en el otro Contador de zombies Nos venía bastante bien Yo creo que todos los customs Eso no es algo que Es algo que tendría que estar ya intrínseco Ya, tengo un cabún, eh Ah, pues Espere No sé Vale Sí, sí ¿Cuántos me quedan? Bueno No me quedan muchos, eh Dale, dale, dale Ya Uy Va, nos quedamos otra rondita Si te parece Y tiramos Sí A la 4 No, a la 5 Vale Hostia, ¿habrá perro? ¿Habrá perro? No No sé O sea, verlo Es que el mapa Espero que no sea tan bizarro como en el total Ya Muere Vale, ya tengo los 4 mil Y yo, yo, yo también Vale, por ahí no saben Bueno, hombre Si se puede controlar la situación, así Perfecto Y bueno Seguiremos trayendo Custom Tengo un índice Y asignan paridad al canal Ah, pues cogera Así que No Sí Tengo bastante Me viene encima el pelo Vale Pues Vamos a abrir Vamos a abrir ya A ver, si podamos dejar un video o algo así Sí Y abrí No No Los mata, eh Si tienes a uno por ahí No los mata ¿Qué ha pasado? Hijo de puta Voy, voy, voy Me ha quedado el puto de De La mierda esta Solo ahí queda ese No, queda ahí otro Hostia Se ha vuelto loco Debo, a matarlo Y nos vamos corriendo Y ya está Sí Vámonos Bien Vamos a correr Que esto es lo único que hemos visto en el mapa A ver Ay No había visto ¿Qué lugar? ¿Qué coño? Anuncios de Fanta Nosotros podemos Oh Hostia Una MP40 Para mí ¿Qué máquina es esta? Ah, no No sale Oh ¿Aquí qué hay? Ah, tío Eso es como antes Me he abierto, eh Me voy, me voy Gujas Al ¿Dónde va? ¡Uey! ¡Uuuh! ¡Lulul! ¿Qué coño? Sí, a ver, tienes de caja Ah, hay caja Sí Hostia Pues toca la de Yellow, eh La de Fire ¡Uuuh! Hostia ¡Uf! ¡Lul! ¡Qué feo! Ah, pero que hace el sonido de la Raigan Está abierto, Pauls Ah, bueno Hostia, qué guay Y en vez de estar Yellow Está como fuego o algo Hostia What the fuck ¿Qué te ha tocado? ¡Lul! Un puto lanzacuete Ah, ¿qué te ha tocado? El de Wall of War De todo la vida Sí Dios, que no mueren, tío ¡Mierda! Ahí, ahí, algo Mátalo, Sammy, mátalo ¡Sami! ¡Oh! Vamos, vamos Limpia, limpia Que hay munición Voy, voy, voy ¡Oh, oh! ¡Lul! Los cuerpos Ah, no, era una bala Vale Bueno, voy a cambiarme esta ya ¿Puedo hacer puntillo? ¿Y tal? Sí, sí, sí Me cambio esta Hostia, una fama Bueno Algo es algo Ah, mira Otra cosa de estas, tío O sea, hay muchísimas A lo mejor sirve para algo Vale, vale ¿What? La fama Y la fama es Esa ráfaga Buah, porque tenía como la de Warpard 2 La de... Claro Buah, tío Así no me gusta O sea, para el multi Pero aquí Bueno, no pasa nada Bien A mí me ha tocado la tonza Tengo un cabune Ah, pues... No sé Es que como no sabemos los zombies Mata... Apúralo Sí Hasta que se vaya Muere, muere Bien Por la espalda, Sammy Te lo mato Bien Vale Vamos a hacer una rondilla más y ya Y nos vamos Sí Voy a tirar de caja Para ver lo que sale Aunque tengo bastante munición Así lo veis Oh, la tipo Bueno, no sé ¿A qué actuar? Sí Eh... Va, pero no me gusta la rafaguilla En zombie Ehm... Ah, me ha tocado la MP5, ¿sabes? Ah ¿Pero la del COS-4 o la de...? No, ¿sabes? Se parece como a la de Lurba o algo así raro, ¿sabes? ¿Qué? Eh, tengo... Ah, vale La MP, ¿no? ¡Oh! ¿What the fuck? Y yo ahí intentando cargarla Una máquina de muerte Sí, sí Ah, pues... Bueno, pues entonces están La máquina de muerte y la guan de buce Sí Como en... ¿Por qué? Lur, pero... O sea, esto... Bueno, esto pero hacía respawn, ¿eh? Bueno, ya no Sí, sí, sí Ya lo he pillado bastante ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! Eh, pero claro Es que se nos ha descontrolado esto un poco En mi parte Bueno, espérate Que no sabemos cómo seguir ¿Y cómo pájaro? ¿Qué? ¿Por allí? Vale A ver ¿Cuánto valen las puertas? ¿Esto? ¿Esto no se abre? No se abre Ah, sí, sí, sí Vale Esto vale 1.500, ¿eh? ¿Y esto? Hostia, el franco de... Ah, sí, el de toda la vida ¡Uuuh! ¿What? ¿Que me ha salido algo? ¿En la pantalla? Yo he escuchado un sonido raro, ¿eh? Como de pato o algo así ¿Un cromo o algo? ¿Un cromo? Oh, otra raro, tío ¿Un cromo? ¿Uuesta? ¿Una zombie dentro de la paga? Una bebida rara Aquí hay otro Aquí hay un zombie Mamma mía Hello Hello, who are you? Mamma mía What the fuck, tío O sea... Eh, 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 eh Lo voy a matar Mátalo, mátalo Ah Pues muy bien Me ha dejado como pillado o algo así raro Vale El mapa es un poco raro ¿Y cómo salimos de aquí? O sea... Que me ha salido un cromo, tío No sé, lo verá en mi vídeo Pero me ha salido un cromo ¿Pero el caso de cómo ha salido? ¿Esto se activa? De aquí Salta por la rampa esta Quizá sea eso Ah, sí, puede ser Ah, bueno, te va una pasarela Ah, y la... La... Esta Elasticidad Activa, activa, activa Oh, y un ball aquí Un ball ahí Este, el titán Ah, y el titán El titán, eh Con polé Pero necesito un arma mejor, eh Ten cuidado, Sammy Por atrás ¿Qué es esto? No sé ¿Qué he cogido? Pues no sé ¿El cabú? Ah, no, dinero O sea... Cuidado, cuidado Saco, saco Saca, saca, saca Hostia, chaval Que no tenemos armas aquí Voy allá, chaval No he muerto A ver, te reanimo, eh Venga ¿Va a morir? No, no No voy a intentar reanimarte Hostia, chaval Los... Los cadáveres Xavi, venga Rápido Buenísima Hay que dejar alguno, eh Sí Voy a comprarme titán Y aquí De aquí ¿Cómo se sale? Vamos a salir de aquí Bueno, ya tengo titán Que es importante Se puede Ah, puedo estirarte por aquí Que lo hemos visto en el principio, eh Si no... Si te acuerdas Ah, vale Eh, ponete interrumpida No, no, no Estoy, estoy ¿Por qué pone aquí? Ah, vale, vale Hemos caído Uh Uh Adiós Ha sido una opción Ha sido una opción ¿Qué le pego? ¿El zombie? Coño Ah, no No, no hay zombie No, no hay zombie No, casi una Ha sido una opción Eh Ah, bueno Y ya hemos llegado, ¿no? Pues esto es el principio, tío Eh, no No, no No, no No, no Esto Que ya lo jugué yo Necesité Oh Lol Lol Oh, vale Eh, la otra radio Vale, pues a mí sí Se había jugado al mapa No, no, no Y esto que coño es Se traga las cosas No Ah, pues no sé si Me meto ya, va A ver lo que pasa Eh, eh He tocado esto Y me ha dado Hola Te devuelvo el dinero ¿El dinero de qué? Claro De la bebida Ah, no Mira No tiene el titán, ¿verdad? Vale Ya sabemos por qué es Hijo de puta Claro Pues si no A lo mejor hay un límite Claro Para Sí, sí, sí Bueno ¿Y esto qué es? Dios 6.500 Una bebida Eh, pues me voy a ir al otro sitio Eh, pues me voy a ir al otro sitio Eh, pues me tengo que ir al chungo, eh Eh, pues me tengo que ir al chungo y nos metemos en los portales por raro, eh Y tenemos que abrir también por el otro lado, eh Sí, vamos, vamos a ir para allá, tío Va, tío Hemos movido la caja Viene aquí el zombi, eh No lo podemos dejar para ti Vale 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 ¿Le ha hecho daño? Pues nada, entonces déjalo Eh, transporte, 1000 Ok Vamos a abrir por aquí Abre, Sammy Ah, mira, aquí está la off Eh, a ver si me sale aquí otra vez el mismo cromo No, tío Me ha salido un cromo No, tío, no me ha salido ahora nada Uy, aquí ¿Qué hay? Vamos a ver Es que estas puertas, tío, no se abren Daikiri Un cóctel Vale, ahí hay un zombi Es el último, ¿no? Bien Ahí hay otro contenedor para retornarla a esa Aquí no hay nada Y aquí ya no hay nada, tío O sea, que no vamos así Vale, te doy Ah, la caja ha ido abajo Vale, vente Pasa tú Pasa, pasa Vale, bueno, bueno, bueno Yo me voy a tirar, eh Y ya está Vámonos Eh, voy a abrir de... Voy a tirar de caja Porque... Tengo armilla O sea, el... Oh, vale, tío Sin creer le he dado la F Y me he comprado el electric cherry este Bueno ¿Y te va a meter los portales? Métete No sé yo lo que podré Adiós, adiós, adiós O sea, me ha mandado a tomar por culo Y yo que he ido aquí Pero no sale por alto, pero vamos Y el otro, había otro, ¿no? Por ahí Sí, al principio Métete ahí Fue, es que me quería meter yo Adiós Ah, igual, o sea, que es... Venga, tío, me impone el rojo Pues entonces... Y... ¡Holo! Que por aquí hay más cosas Ah, no, coño, que es el inicio Pues entonces, el mapa ya está ¿Por qué? Que pone aquí lo de fuel ¿Por qué? Ah, aquí hay algo Sí, pone aquí pinfo Sí Pues ya está, eh Gasolina de un S De un navío A lo mejor hay que encontrar un booty Que coja fuel Yo que sí Sí, yo creo que... Vamos, el mapa es muy simple Pa... Es que no tengo bala, eh Realmente Y yo tampoco Que vaya a sobrar Bueno Sí, sí, tengo de... De la MP40 aquí Pero a saber de dónde vienen los zombies Tío, o sea, esto es bizarro Me quiero meter en los portales Sí, pero compres del chongo, eh Porque si no... Vale Hostia, todo lo que viene, chaval Vale, bien, 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 bien Y la caja es donde estaba Venga Aquí, está aquí Sí, aquí hay una bebida nueva Sí, pues quizá ahorre y la enseñe al menos Ese va a ser el propósito de ahora No valía mucho, me parece Sí, 6.500, eh A ver, que me toca Me toca mierda Lavar Yo también me gusta... Ahora te tiraré ¿Dónde está el chungo? Ah, mava ¿Queda una muerte? A ver, si la podemos... Pues ahí esto Pero acá está arriba Vale Bueno pues tenemos la de rayos Vale Dale, dale Adiós Hostia Servicio Oh, mira Un contenedor Que no era tan bizarro Entonces tenemos que volver al principio Y que porque aquí Ah, porque aquí está el límite O sea que no era tan bizarro Y eso es lo que te lleva Adiós What the fuck Eh, me voy a meter aquí Ah, pues voy a llevar el fuel A ver Lol Vamos, creo que lo cogí Venga tío, me ha dejado tu loco Yo, a mí me pone fuel cero Fuel cero, no me has mirado eso Ahí abajo me sale Yo no me deja ponerlo Ni nada Ah, por lo mejor lo tengo yo Bien Bien Este tío, tío, qué bizarro O sea, avión, yo qué sé Qué vas a pensar cuando lees Que lo coge Yo estoy en el principio Pero bueno Llegando, llegando Que no sé ni dónde es Vale, aquí Habría que ponerlo aquí Sí, tengo la raiga Sí, sí, en el charquito ese Y a lo mejor cogiendo Nos podemos ir, ¿no? ¿Lo has dejado? Sí, se escucha Hostia, sí, sí Vale, 400 Eh, pues vamos teletransportando Me sigue poniendo lo mismo Train fuel Hostia, hostia, hostia A lo mejor es el fin del juego Vamos, vamos, vamos Eh, vamos, vamos 400 me pone fuel A lo mejor hay que ir echándole fuel ¿Tienes 1000? Bueno, lo tengo yo Vale, tío, pues El mapa me está dejando Para hacer mierda Hay que comprar esa bebida Uy, tío Es como sale follado, eh Vale, pues nos vamos Te espero Vamos, dale, dale Hostia, tío Qué guay A ver Yo por qué no puedo Coge No Eh, pues no No puedo meterlo ahí No Aquí tampoco Ahí no, eh Ahí no me deja What the fuck ¿Y aquí arriba? No me deja a mí coger Ya Eh, hay una máquina Oh Sí He llenado Hostia, hay que ir dando saltos Bueno Como Como se llene así Como haya que llenar Es 300 lo que me queda Así Vamos listo No te entiendo 300 o es que Eh, o sea Es que en mi pantalla Ya lo verán en el vídeo Pone fuel Igual a 300 Y en el charco ese He cogido 400 No, no, no Que hay que llevar Fuel este de aquí No, allí Ah Parece que sí Claro, para que Mira, eh Yo estoy cogiendo Yo estoy cogiendo O sea Ahora vuelvo a tener 400 Y he dejado allí Ya Pues 100 O sea Quizás sea llenando mil ¿No? Un número así redondo Pues qué mierda Que yo no puedo alcanzar No, no Claro Como he entrado yo antes Quizás sea eso Dos pasados Si imagínate aquí Cuatro días Claro, claro Espo, voy a volver ahí A ver si Y voy a empezar Desde el principio Es que hemos malgastado tiempo ¿Has abierto tú? No, he abierto Ten cuidado No, esto me lo tengo que quitar ya Vale, la Thompson Venga, tío O sea, claro Hay que transportar Fuel ahí Bien, pero Buah, tío Qué mierda de armas Me lo voy a volver Tienes para irte, vale Sí, sí Porque es que Me ha tocado una mierda de armas Prefiero no tenerla esa Bien, una tonso Vale Pues bueno Vamos a volver Eh, pues tío Claro, como dices Hostia, siempre se me olvida Ahorrar para esa Vamos a hacer primero esto Que supongo que luego Nos te dirán O sea, dinero Mierda Te doy yo, ¿no? Sí Bueno Que nos pidan Por lo menos Vamos a A ver Era por aquí Eh, pues ahora no me deja Le ponía mis mensajes A ver Eh, pues no me deja Tienes que subir aquí Al barrote Sí, full Pero subete ¿Me pones full? Me pones full ahí Sí, no, pero en el otro En este En este Ah, full Sí, aquí Ah, vale Cuatro, ¿no? Aquí, aquí Hostia, es que me falta uno Me falta uno Vale, vale, vale Claro, he llenado yo Antes una parte Sí, que viene, que viene Vámonos, vámonos Eh, pues Vente, 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 vente aquí Claro Venga, venga Que nos vamos a volver ahí Hostia, vale, vale, vale Ah, perfecto Vámonos Bien, bien Claro Yo me la he llenado Por una parte Bueno, de todas formas Ah, claro Por eso coges 400 Y no Full Vale, se supone que ya Full Sí Ya está, ¿no? Ah, pues Ahora vamos allá Al charco A ver si nos dice algo La he pagado Lo que sé Eh, me puedo subir Me estoy subiendo No Ah, vamos, vamos, vamos Uff 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 Qué guapo Qué guapo Es un cuete Es un cuete Eh, que a lo mejor Nos lleva a otra parte O donde Está que hemos tapado Eh, está Lo que me ha jorado Oh Pa' que punch Tío Ah, vale Quizás sea Ah, bueno, claro El pa' que punch Y ya está, ¿no? Ah, tío No hay fin No hay fin del mapa Quería que era eso Claro, en plan A lo Este de A lo A lo de Ascensión No Bueno, y nosotros Que íbamos a ver Es que aquí había Un pa' que punch Tío Sí, sí Eh, que te puedes Meter por aquí Por los agustos Qué guapo, ¿no? No hay nada Por aquí No Bueno, y aquí Que podemos estar Tú el rato Te pones aquí Pa' volver A ver, le doy Volver a la Ah, y ahora que llenar Sí, sí, sí No tengo dinero Ah, pues puede ser Por eso El full está ahí Claro Cuando quieras Se ve que cuando quieras Mejorar Tienes que ir para allá ¿No? Coge un bote de fuel Y ya está Chip Y no hay ningún sitio Ah, claro Mira, ya no te deja Eh, pues Bueno Lo que vamos a hacer Es Vamos a ahorrar Para la nueva bebida A ver Vemos lo que hace Y cortamos Por lo menos ya sabemos Llevar el pa' que punch Ah, bueno Me gustaría mejorar La raica No, bueno Sería más 12.000 puntos Para comprar la bebida Y mejorar Sí Pues vamos, vamos Eh, chicos Pues ahora volvemos Cuando lo tengamos Venga, tío Qué bizarro ¿Tú sabías lo de los fue? Si Aquí está en plan Como que ya no lo habíamos Pasado el mapa Está guapo, eh Lo juro Tenemos que buscar Una zona así de campeo O una Ah Para Pa' que ya es a punto, eh Y hemos descubierto A toda la muerte Toda la radio Sí Bueno, cuatro Pues es que me parece que eran seis No me acuerdo Serían cinco Pero Pero veamos Que está bien Vamos Vamos a buscar Bueno Ahora ya no Vamos a tirarnos por aquí A ver Eh A mí El lado ese En el que Tiene que haber Bueno, no Dos radios Claro Aquí, claro No, no Vamos a tirarnos Cada uno Por nuestro lado Bueno, sí Bueno, eh Pues vamos Aquí sí Podemos aguantar Pero bueno Si ves que Si ves que nos vamos Yo tengo la raíz Pues ya sabes Nos venimos en el teletransporte Eh La mierda Sí Ah No, pues hínchate Madre mía Eh, dispara como Un arma normal Porque Sí Suena como lata Además Estos mapas Me encantan Porque es que Me los tira el ordenador ¿Sabes? Sin problemas Y eso que es grande Y tiene cosas Ya Y eso es cierto ¿Tú sigue grabando? Bueno, luego Por parir No sé Vale Vale, yo tengo 5.000 Bueno, aguantamos aquí otra más La caja Molaría tenerla aquí Por si acaso Ya Yo tengo de la raíz Solo Eh, pues mola Mola Está molando Eso mate Y se ve ya va Sí, claro Dios, pero que bizarro O sea, cuando no hemos subido Me ha molado bastante Es que es el primer mapa Que me paso Así, en plan Bueno Por lo menos El secretillo ese Yo que sé Es que hay A mí también Muchas veces Como algo invisible ¿Sabes? Porque el lag O qué Pero No creo que sea tan exagerado No, no, no No sé No, porque antes no había zombies Me ha pasado Quizás sean zonas buggeadas O algo Sí, pues A ver Por lo menos Para mejorar Eh, tengo monos Pues cuando Si veas que estamos A puro o lo que sea Toma ya Tira allí uno Me voy a tirar por aquí Y ahora vuelvo O sea Para tener algo de munición Y hacer más puntos Puntos más rápido O sea Y esas dos Esas dos cosas No se puede Cuidado, cuidado Hostia No se puede activar Aquí cae Daikidi Bunsi Betty Y estas puertas Me voy a abrir Y las ponemos aquí ¿Me voy para allá contigo? ¿O qué? No, no, no Voy para allá, eh Ah, por final no he comprado nada Sí, por dos, por dos Ahí hay Y el cuchillo ese Está muy No sé Bueno, me voy a comprar la bebida ya Sí, me la voy a comprar Porque realmente La bebida Es mucho más importante Que mejorar Bueno chicos Pues tengo ya dinerito Le he comprado esta soda Espero que no O sea mierda Vale La tengo Y hay como un caracol O algo ¿Qué hace tío? ¿Se puede saber? Voy a tirarte la No sé Me la he comprado Y no Vale Perfecto Ya tengo para hacer punto Bien pues voy a ahorrar Para la mejora de la Raiga No sé No sé ¿Esto qué es? ¿Que me muevo? Mira a ver si te da munición o algo Eh, por No, no, no Es Lug Ah, pues vamos Mejoramos ya No sé Soda No, no tengo Espérate A este punto yo sí tengo Ahora, ahora Sí, me la hago aquí rápido Vale Una máquina de esta La muerte ¿Qué es? ¿WandelWolfing? Vale Vale Bueno Como podemos malgastar Pues tiene notas de daño Vamos a tirar por aquí Con el chingo Pues verdad Bien, ya llevo 3.710 Esto así Cuando lo tengamos Yo creo que no haremos otra ronda La tenemos Vamos La mejoramos La usamos un poquito Y nos vamos Es que quería que era ese Que yo hubiera molado Que ese fuese el fin del mapa Y esto de los círculos rojos No sé Lo veo un poco estúpido Bien 4.880 Vamos a hacernos un poquito más Vale 5.050 ¿Tienes tú para irte? Me faltan 90 puntos Para ver Eh, espérate Y habrá Necesitará fuel Espérate Voy a recargar por si acaso Voy a coger Porque no me fío Ahora Para que vayamos Y necesitemos Volteazo del 15 Esto es una especie de colmo De esto Me ha salido ahí antes Oh, ¿y esta? ¿Se puede comprar desde aquí? ¿O esto qué es? Eh, doble tiro Que no se puede comprar A lo mejor la tengo yo Y esta tampoco Vamos ¿Qué quería hacer yo? Ah, coger fuel Sí, claro La rellena Solo puede dar 400 Y claro 400 son por los 4 Cuatillos Eso Pues está bastante bien No me No te voy a engañar Me ha molado Yo ya tengo Me ha molado bastante Y mejorar Ah, vale Pues matamos Vámonos Vámonos Ahora lo que tengo que hacer Llenar eso rápidamente Vámonos Sí, que nos ha matado Sí, que nos ha matado Que cojón Ha pasado Eh, mirad Algo invisible Sí, sí, sí Algo invisible Eh, me ha matado Uf, uf, uf Salto Vamos, Sammy ¿Qué va? ¿No puede? Alguien intenta hacerle el lío o algo Hasta que me vengan aquí Sí, me toca el oso La puta caja Enseguir Encima que voy sin bala Me toca el oso Toma bala Ah, pues tengo un arte de transporte Este rojo No me fallas, cabrón No Ah, pues vale Vale Uh, qué buena Vámonos, vámonos Sí, sí Uf O sea, hay que montarla No hay animación Sí, sí, sí Rápido Mira, mira Tú intenta Quédate ahí ya No, no Quítate, quítate Sí, sí, sí Vámonos Vale, ya Uh, uh Ah Hostia, tengo 5.000 justos, tío Porque no sé qué he hecho He comprado algo Ah, claro He pagado el este El teletransporte Ah, no Me he comprado presti Uf, menos mal Venga, tío Casi la hemos liado ahí En el final Vale A ver Si es tan chulo Con los camuflajes Más bueno Y hace que es lo mismo Y ese cami Ese cami O sea, es rosa Sí Uf, qué guay Mira, tío No sé si la podrás aparecer Desde tu pantalla Es rosa O sea O sea O sea Sí Pues custom pasado O Yo creo que está pasado Porque si No hay más radio No sé Ese cohete ahí Pues nada Voy a probarlo un poco A ver cómo mata Bien Nos vamos Ahí está Y ahora vendrán por aquí O sea Hay algo invisible Tío Que nos mata La caja ¿Dónde está? No sé Ahí hay una turbina Vamos a echar una granada ¿Cómo con una turbina? Me tiro granada Y el lujo Este tío Al final Pues no No hemos identificado Dale, dale, dale Y Uuuu Joder, tiene balas Para hartarse Vale Tiene balas Para hartarse Vale O bueno Chicos Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Y un saludo Chavales ¡Gracias!